Hoy yo voy a hablar Te dijeron que yo siento Meo amor por ti ya me fue, ya me fue Es mejor barrar Porque ya no aguento Vão pasar y ahora Paz me dar valor Ya sé que no soy perfeita Mas no merece una mujer Que me hace sentir como soy TVC Fiquei calado mas por dentro Minha mente va a me dizer Estaba a me dizer Voy a tener miedo Estaba a me dizer Estaba a me decir Por que, se tu ves que no queres mais Dije por que, se yo me hago No sé, no sé, no sé, no No caigas de 0, 0, 0 Aie, 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 aie ễ, aie, 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 aie